Hola, hoy es martes 7 de mayo del 2019, les habla Alexander Londoño, analista colaborador del broker ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario de Ecopetrol, empresa petrolera colombiana. Ecopetrol reportó ayer beneficios empresariales por encima de lo esperado, ocasionando que el precio de su acción subiera, sin embargo mantiene una tendencia bajista a corto plazo como podemos observar sobre el gráfico diario. Hay señales conflictivas debido a que Ecopetrol llega a un punto de soporte bastante importante alrededor del 16.96, de aquí intenta rebotar hacia arriba, pero al mismo tiempo alrededor del 20.00, la media muela exponencial de 55 días se está cruzando por debajo de la media muela exponencial de 200 días, formando lo que podría ser un cruce de la muerte. El cruce de la muerte tiene implicaciones bajistas a medio plazo, lo que quiere decir es que a corto plazo es posible que el precio retrocede incluso un poco más hacia arriba para después continuar cayendo. De llegar a confirmarse ese cruce de la muerte es posible que el precio de Ecopetrol continúe a la baja. De romper por debajo de este soporte en el 16.96, su próximo nivel de soporte podría ser el mínimo del año pasado, alrededor del 15.00. Por otro lado, de retroceder al alza la zona del 20.00, junto con esta confluencia de medios móviles, podría actuar como resistencia. Pero de romper por encima del 20.00, su próxima resistencia podría ser este pico, que es el máximo de este año, alrededor del 23.23. Y ya por encima de este nivel, su resistencia más importante sería el máximo del año pasado, alrededor del 28.00. Recuerden que hasta el 30 de junio los traders con cuenta real en Active Trader podrán operar las acciones sin comisiones. Esto aplica a clientes nuevos, así como a clientes existentes. Aquellos que operen las acciones americanas o ADRs solo tendrán que pagar un euro al mes por los cargos de datos. Sin embargo, las acciones europeas no tienen ningún cargo. Son dos meses sin comisiones en las acciones de Active Trader. Recuerden que es en Active Trader esta oferta. Acciones sin comisión por dos meses hasta finales de junio en la plataforma de Active Trader.